Oh, oh no, oh no, oh, oh, eh, eh Si, sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Eso hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Quiero decirte a besos espacito Tengo las paredes en tu laberinto Ya salgo de tu cuerpo todo el manuscrito Si te pido un beso, dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Empezamos lento, después salvaje Despacito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Cuando tú me beses con esa belleza No quieres malicia con delicadeza Pasito a pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando poquito a poquito Esa belleza es un rompecabezas Pero para montarlo aquí tengo la pieza Despacito Quiero desnudarte a besos espacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desnudarte a besos espacito No hay las paredes en un laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito No hay las paredes en un laberinto